Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, yo soy Paco Maikalfa y este es un vídeo, voy a ser un vídeo un poco rápido, como mucho 20-25 minutos porque se me echa la hora encima. He estado viendo el documental, un documental que han hecho sobre Michael Schumacher, que me ha encantado, ha estado muy bien, bueno me ha encantado, ha estado muy bien, me ha estado muy bien. Ya sabéis, si no sabéis que Michael Schumacher sufrió un accidente esquiando en 2013 y desde entonces pues no se sabe cómo está, no se sabe, se pudo haber matado y parece ser, bueno parece ser, está vivo pero no se le ha visto desde entonces. Entonces, parece ser que no está en las mejores condiciones el hombre y bueno pues me ha gustado, me ha gustado mucho el documental que he visto en Netflix, si tenéis oportunidad pues os lo recomiendo, si os gusta un poco el rollo de los deportes, la Fórmula 1, que está muy bien, ha estado, está bien, cuenta ahí la historia. No sale Fernando Alonso casi por niña, sale en una escena, no nos cuentan nada de Fernando Alonso, no nos cuentan nada del tío que hizo que se retirara Michael Schumacher, la primera vez. Pero bueno, bueno vamos a, con este Retro Deportivo de hoy, miércoles, estamos aquí, como veis, en una nueva edición de Retro Deportivo y vamos a jugar a Sidebike, Sidebike de Nintendo Entertainment System. NES, Nintendo NES, ¿vale? Ahí tenéis la pantalla de selección, la principal, juego de 1984, creado y publicado por Nintendo evidentemente, como se puede ver ahí. Y a ver, antes de seguir, pues nada, decir eso, que videojuego de carreras de Motocross creado por Nintendo, debutó como juego para Famicom en Japón en 1984, un precio de 500, no, 5000 yenes. Fue el primer juego de la saga Excite, sucedido por Sidebike 64 de Nintendo 64 y sus sucesores espirituales, Sidetrack y Sidebots Trick Racing, ambos de Wii. No voy a decir mucho más, diseñador, dice aquí que fue Shigeru Miyamoto, el mismo que Super Mario, Zelda y compositor de la música Akito Nakatsuka. No voy a decir mucho más, solo que ahora veréis un juego de Motocross, que es de scroll lateral y tenemos botón de acelerar y botón de turbo. Si le das mucho al turbo, se te quema la moto y te vas. También los saltos que hay, pues te puedes caer, puedes variar la inclinación de la moto para coger mejor los saltos, tanto el despegue como la caída. Si caes mal, pues te la pegas y tienes que recuperarte. Nada más, es un juego muy chulo, a mí me gusta mucho, este lo jugaba yo con mi amigo David, también cuando éramos pequeños, en su Nintendo y a mí me encantaba este juego. Creo que a él no le gusta ya tanto, no le motiva tanto, pero bueno, no sé, hace tiempo que no hablo con él. Pero bueno, que parece ser que, no sé, que era un juego que nos gustaba mucho y yo tengo un buen recuerdo de él. Vamos a darle duro, espero que la música no moleste demasiado. Yo creo que, a ver, la corto ahí un segundo, yo creo que no molesta. Venga. Bueno, le doy a reiniciar para que escuchéis la música desde el principio. Bueno, aquí en design, ¿qué ve en design? A ver, ¿qué es esto de design? Design, ¿qué es esto? Ah, aquí podemos editar, madre mía, qué espectáculo. Podríamos editar la pista que nosotros quisiéramos, esto es maravilloso, esto es maravilloso, impresionante, 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 impresionante. Y luego podemos jugar modo A y modo B, ¿cuál era el modo B? Ni idea, nada, nada. Uy, ¿y ahora no me puedo salir? ¿Cómo me salgo yo? ¿No me puedo salir? Nada, nada, no voy a correr esto fuera. Venga. Design, pues eso, podemos diseñar nuestras propias pistas. Y entonces tenemos selection A y selección B. Selección B. Vamos a darle al A, que se le da al Start, por cierto. Bueno, esto tenía Select también, ahora que me acuerdo, a lo mejor se salía con el Select. Bueno, le damos a Selection A y ahora vamos a elegir el Track 1. Cuidado con las músicas, ¿eh? No os quejaréis. Vamos a darle a esto un poco de luz. A esto. Y ahí se empieza a calentar. No sé por qué... Ah, vale, Selection A a lo mejor es... ¿Veis cómo es la temperatura? Y ahí podemos inclinar la moto. Mira, la velocidad que lleva el chaval. Y esas flechas nos enfrían el motor. Ahí, ¿veis? Si caemos mal... Ahí, cuidado. Esas cosas nos frenarían. ¡Enjuego! Cuidado, ¿eh? Que exige... Es muy exigente, ¿eh? Aquí hay que poner toda la atención. Y eso. Estar dándole ahí al Turbo todo el rato. Evitar los charcos esos de barro. Cuidado. Vuelta. Primera vuelta en 30 segundos. A ver si hacemos la segunda. Hay mejor tiempo ahí. Friamos el motor. Ojo. Ojo. Uy, ahí. Uy. Vamos. Vamos. Este juego me pone como una moto, ¿eh? Vamos. Vamos. Ay, mía, qué velocidad. Vamos. Ahora vamos a jugar una carrera. Porque esto ha sido un poco soso. No entiendo de qué va esto. Creo que Selection A se da como... Vale. It's a new record. Vale. Ojo a la música, ¿eh? Increíble, ¿eh? Vale. ¿Y esto qué me quieres contar? O sea, yo... Sí, vale. Sí, esto está muy bien. Pero yo quiero carrera, ¿eh? A ver. Vamos a jugar otra más aquí. Pero yo creo que... A lo mejor es que Selection B era la carrera. Y aquí es importante también darle al turbo justamente en los saltos. Ahí casi pillamos el charco. Bueno, casi no. No hemos pillado el charco. ¡Ay! Y aquí tenemos que darle rápidamente para recuperarnos, ¿vale? Venga, va. Nos hemos caído, pero... No pasa nada. Nos podemos levantar. Vamos. Vamos. Cuidado que quemamos el motor. Yo espero que no sea demasiado molesto. Pero... Bueno. El juego es un poco molesto. Eso hay que reconocerlo. El sonido es un poco... Yo creo que lo he puesto lo suficientemente bajo para vosotros para que no... ¡Uy! ¡Ay! Hemos jocicado, que se dice en mi pueblo. Jocicado. Venga. ¡Come on! ¡Ay! No. Ahí el enfriador ese... ¿Cómo lo podemos llamar? El enfriador. Me lo he saltado. Ahí. Buen salto. Vamos. Venga. Bien. Madre mía, que me he visto. Y... ¡Ay! Haciendo caballitos. ¡Waa! ¡Aaah! ¡Soy un loco de las dos ruedas! Este juego ahora que me estoy dando meta también... Eh... Este... Iba a jugar uno de... Michael Schumacher. Pero es de 2002. El de... Karts. Uno de Karts que tengo yo. Que me compré. Que no sé si lo compré o lo conseguí en una revista. Cuidado aquí ya. Los saltos que hay, ¿eh? Esto ya es más trial que otra cosa. Cuidado. Ahí hay un señor. Bueno. Pues iba a jugar... Al juego de Karts de Michael Schumacher. Pero es de 2002. Entonces se me pasa un poco. Hasta 2002 no puedo jugar. ¿Por qué? 20 años. Bueno. Tenemos en Retro Deportivo un margen de 20 años. Es decir, ya podríamos jugar los de 2020... De 2001. Entran los de 2001. Yo creo. Vamos a meter esa norma. Ya lo anuncio aquí hoy. Para mí mismo. Que soy el único que va a ver este vídeo. Pero me lo anuncio que voy a jugar a los juegos de 2001. Entrarían dentro de la clasificación de Retro. Para mi gusto. Porque lo digo yo. Entonces, eso. No sé. Alguno entrará por ahí. Y lo que estaba diciendo. Yo iba a jugar al de Michael Schumacher. No debería haber saltado tanto. Pero eso. De 2002. Entonces me pongo con el Sidebike. Que ahora que me acuerdo. El domingo. Vi un poco de Ghost Rider. Es un motorista, ¿no? Un Rider. Entonces, bueno. Ese es el motivo de estar jugando este juego. ¿También podría jugar al juego de Ghost Rider? No. No podría jugar al juego de Ghost Rider. Porque primero no es de deporte. Y segundo es de Playstation 2. Que se va de... Se va... Sale de Playstation 2. Todos los juegos son de 2001 en adelante. Así que nada. ¡Uy! Cuidado. Uy, aquí. Uy, aquí. Uy, aquí. Esto tiene muy mala venta, ¿eh? Eso podemos hacer algo. Pero no recuerdo cómo es. Uf, madre mía. Que saltos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre como el viento! Vale, buen salto. ¡No! ¡Overheat! ¡Overheat! Sobrecalentamiento. Mentiría si dijera que lo he hecho a drede. Para que vierais lo del sobrecalentamiento. Pero... Lo voy a decir. Lo he hecho a drede. La verdad es que no lo he hecho a drede. Pero bueno. Yo tengo que decirlo. Bueno, lab one. Lab one. First lab. Amazing. Amazing stuff. ¡Wow! ¿Cómo vamos evitando ahí los obstáculos? ¡Wow! La velocidad que llevo, chaval. Bueno. Yo... Las motos son mi pasión. La verdad es que no. No tengo ni idea de moto. No tengo ni idea de moto. A mí me preguntaron una vez... O sea, una moto sin... Cuando era chico, ¿no? De a 15 años. Me enseñaron una moto sin los plásticos. Y me preguntaron... Para reírse de mí. Los muy... En los institutos, en lo que es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo... No sé. ¡Ah! No sabe, no sabe. Yo... No sé. Una moto... Sin... No sé qué dije. Sin la carrocería. Una moto sin la carrocería. Una moto en... En el chasis. Una moto en el chasis. ¡Ah! Tonto, tonto. Es una moto sin los plásticos. Vale. Vale. Bueno. Hemos acabado. Selection A. No sé... No sé lo que había que hacer. Pero bueno. Vamos a seguir jugando. En Selection B. Porque llevamos muy poco tiempo. 10 minutos, ¿no? Me da tiempo a jugar algo más. Y vamos a... Yo creo que en Selection B... Eh... Será carrera, ¿no? Pero... Venga. Vamos a Selection B. Y vamos a jugar... Track 2. Ya que hemos jugado ya el primero. Venga. Track 2. Y espero... Ah. Y ya con moto. Venga. Ya hay moto. Ya hay rivales. Venga. Pues esto hay que ganarlo, ¿eh? Uy. Esa moto va muy rápido, ¿eh? Esa moto va muy rápido, ¿eh? Uy. What? Vamos, vamos. Ah, que hay más motos. Cuidado, ¿eh? Ah, ya recuerdo esto. Bueno. Se me ha puesto por delante. Eso es trampa. Señor Wes. Eso es trampa. Señor Wes. Vamos. Fuera. Vamos. No sé en qué posición voy, pero... Voy a toda leche, ¿eh? ¿Y ese por qué va a todo? Eso. Eso te iba a decir. Digo, va ahí haciendo... Ese como si estuviera borracho. Vamos. No. 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 Hemos hecho la del motorista fantasma el otro día. Oh. Conviene ir por arriba. Porque por arriba... Llegas antes a... Te recuperas antes. De las... 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 Ahí no puedo coger el enfriador ese. Vamos. 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 No. Pero ¿qué? ¿Qué me estás contando? Ah, pues no. No sé. No sé. No sé. Eso no tiene nada que ver, yo creo. Bueno. 1.16. Para tercero era 1.24. Segundos. Eh. Segundos, eh. Bueno. Con las veces que me he caído, no está nada mal, eh. Venga. Best time. 1.22. Vámonos. Vámonos. Ese se va. Ese va muy rápido, eh. Eso no me lo creo yo, eh. Ese se va demasiado rápido. Ahí está, ahí está. Vamos. Vamos. Venga, ya. ¿Cómo puede haber gente delante de mí? No me lo creo. Se dice delante de mí, amigos, por cierto. Todo el mundo dice delante mía. No. Delante mía está mal dicho. Mía es un posesivo. Y delante no puede poseerse. Así que delante mía está mal. Bueno, no sé si es esa razón, pero no se dice eso. Bueno. Y tú, sí. Vamos a por ir, sí. Vamos. Corre. Cuidado. Sube el calentamiento. Vamos. Eh, le hemos adelantado yo creo, eh. Vamos. No. Pero qué lento iba, eh. Vamos. Bueno, eso es. Eso es. Iba a adelantarme, pero no. Creía que me iba... Había roto el perón, eh. Pero no. Vamos. Corre. Corre, rojita. Vamos. Uh, uh. Vamos. Vamos. Vroom, 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 vroom. Quiero una motocicleta. Que me sirva para correr más claramente. Soy una máquina. Una máquina absoluta. Enorme y potente. It's a new record. Increíble. Amazing. Impresionante. Me emociono. Me emociono. Track 3. Let's go. Vámonos. Vámonos. Por ahora un segundo puesto y un primer puesto, eh. Oh. Maldito asshole. Y evitar las otras motos es... Bastante complicado, eh. Uf. Uf. Es ahí. Me va. No, no. Vámonos. El móvil me está sonando. No sé si lo notáis. Me están poniendo nervioso. No se puede conducir. Llevar a una moto. Venga ya, tío. Qué trampa. Qué trampa. Venga ya, hombre. No sabéis ir en moto. Vámonos. Vámonos. Madre mía, si estoy más tiempo fuera que dentro de la pista. Vámonos. Vámonos. Es que encima es eso, pues. Si tanto el rato ya mandame al móvil. Vámonos. Fuera ese. Buena. Vámonos. Venga. Corre. Buah, este juego me encanta, eh. Este juego es que es pura emoción, eh. Buah, señor. Señor. Hay que saber cuándo se es adelantado. Pero... Esto es una locura. Nada, aquí no voy a superar. No voy a superar. No voy a superar el tiempo. Me he caído demasiado. Me he caído demasiado. Buah, y encima se pasa ese hombre por ahí en medio. ¿Pero esto qué es? Vamos, ahí. Le pongo la... Uf, esta fase es muy difícil, eh. Esta fase es muy difícil. No, no me lo creo, eh. No me lo creo. El 13. Vamos a repetirla. Creo que era la 3. Vamos a repetirla. Y si lo consigo, bien. Si no lo consigo, pues nada. Hasta aquí hemos llegado. Aquí hay que ir. Con paso firme. Pero, pero, pero sin que se me crucen. Espontáneo, claro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto era... También había otra canción muy mítica, que era la de... Tírate de la moto. De todas las verbenas. Todos los sanisidros en mi pueblo. Tírate de la moto. De la moto, tírate. Si no te tiras de la moto... De la moto te tiraré. Era... De la moto te vas a caer. Y luego esa la vez. Quiero una motocicleta. Que me sirva para correr. Y quiero una camiseta. Que tenga el número 10. Y no sé qué más cosas. Solo me quedé con eso. ¿Y esto? Me siguen llamando el móvil. Quieren dejar el maldito Wasam. Pero, pero... Señores, señores. Quieren dejar paso al que va más rápido. Es que esto es inaceptable. Vamos. No. No, no me lo veo. Vámonos. Vamos. 18. Vamos. Vamos. 21. No. Ahí está bien la meta. Ya. Venga ya, tío. Venga ya. 21. 27. 1.27. 69. He quedado quinto. Claro, quinto. Vamos a intentarlo una última vez. Una última vez. Esto, si no, es bochornoso. Vamos a intentarlo. Dale, duro. Vámonos. Corre. 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 Uf. El obstáculo. Mal empezamos, eh. Mal empezamos. Mal empezamos. Vámonos. Pero, señor. Vámonos. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. Uf. Ahí me he tenido que meter por el terreno ese. Señor. Señor. Fuera. Cáigase. Cáigase. Vámonos. 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 Madre mía, cómo las esquivo, eh. Cómo las esquivo. De una forma. Vamos. No. Uf. Ahí he evitado frenando un poco. Vamos. Buena. Uf. Señor. Señor. No se me ponga ahí. Pero. Estoy. Estoy. No me dan, eh. No. No. ¿Qué ha sido ese salto? Vámonos. 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 15. 16. Juega con el espontáneo. 18. 21. 22. 22. Hemos llegado. Tercera plaza para nosotros. Increíble. Increíble. Try the next track. A eso vamos. Venga. 1. 10 ahora. Track three otra vez. ¿Cómo que track three otra vez? ¿Otra vez mismo? Vamos a ver mismo. Aquí lo voy a dejar, eh. Señor. Señor. Y ahora hay que hacerlo en 1.18. ¿Pero cómo voy a hacer esto en 1.18? Es la misma, yo creo, eh. No, no, no. Me estás engañando, Nintendo, eh. Nintendo siempre estafando a los subconsumidores. Nintendo, me estás estafando, Nintendo. Nintendo. Tiene que hacer Nintendo sacar un sidebike para Switch. Ya no me sentiré estafado. Perdón. Este tío se cae, eh. ¿Cómo se puede caer con tanta facilidad, macho? Está más rato en el suelo que... 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 Que salta. Que... Con las dos ruedas en la pista. Uy. 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 Ahí. Pero... Señor. Señor. No ve usted por el retrovisor. Vamos, hombre. Vamos. He hecho la primera vuelta en 50... Venga. Esto... Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Ya está. Ya... Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo ni de... Ni de bromas, ¿no? No way, man. It's impossible. Overheat. Overheat. Había que intentarlo. Había que ir al máximo. Pero qué bochorno. Qué bochorno. Qué... Lamentable todo. Everything is... So lame. Vi overheat again. Pero esto que es. Nintendo tienes toda la culpa. Por cobrarme este juego. Otra vez. El 17. Pero si no había 17 motos en la pista. Game over. Vamos. Hacimos game over. Amigos. Esto ha sido Sidebike. Espero que os haya gustado. Increíble juegazo. De Nintendo. De 1984. Por cierto. El año en el que yo nací. Los mejores videojuegos son de los 84. Todo lo mejor se hace en 1984. El Tetris. El Sidebike. Yo. Lo... ¿Qué más queréis? Lo olímpico de Los Ángeles. Todo fenomenal. Todo maravilloso. Pues nada. Aquí vamos a hacer la captura. Este video precioso. Por cierto. No me digas que he grabado el video. He grabado el video a 30 frames por segundo. Debería haberlo grabado a 60. Pero bueno. Es lo que hay. Eh... Como dice Piqué. Cuando le mete un 0.3 el Bayer. Es lo que hay. Pues exactamente. Esto es lo que hay. Hago la captura de pantalla. Aún. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a hacer... Y ya está. Y eso ya lo capturo yo del video. Y listo. Pues nada amigos. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribíos. Comentadme lo que me queráis comentar. En la caja de comentarios. Que para eso está. Dadle a la campanita. Esas cosas que dicen los youtubers. Y nos vemos en el siguiente video. Por todos bien. ¡Hasta luego!